hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy les diremos cómo activar el modo de depuración usb en un dispositivo android empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien hoy en día los teléfonos celulares pueden llegar a contener mucha información fotografías vídeos documentos e incluso mis amigos podemos tener como tal otro tipo de archivos en nuestros móviles el asunto aquí es que tarde que temprano vamos a necesitar transferir información del teléfono a la computadora o de la computadora al android ok entonces en este punto suele ser muy útil activar el modo de depuración ok el modo de depuración nos permite navegar cómodamente y transferir archivos entre ambos dispositivos sin mayores complicaciones ok ahora bien puede tener cualquier teléfono android la depuración la verdad es que si siempre y cuando tú tengas un teléfono android y tengas un cable usb y una computadora puedes utilizar el modo de depuración hay el modo de depuración también te va a ayudar si en algún momento quieres hacer un ruteo ok es importante que tengas presente que antes de rutear tienes que tener el modo de depuración activado ok bien cómo activar el modo de depuración usb en un dispositivo android bien primero que nada quiero mostrarte algo fíjate lo que debes hacer para que puedas tener acceso total al modo depuración es ingresar a la opción de ajustes de tu teléfono y vamos a buscar la información acerca de nuestro móvil ok una vez que hemos buscado el apartado de acerca de nuestro móvil nos vamos a ir a la información del software estos pasos pueden variar un poco dependiendo del fabricante del móvil pero lo importante es buscar el número de compilación y vamos a tocar varias veces sobre el número de compilación hasta que se active el modo desarrollador en mi caso ya yo lo tengo activado por lo que me dice que no es necesario que lo toque tantas veces bueno una vez que se active el modo desarrollador vamos a encontrar este apartado al final de los ajustes del móvil ok lo pueden conseguir como modo desarrollador opciones de desarrollador ok entonces una vez que están aquí adentro mis amigos van a buscar el apartado de depuración usb bien depuración por usb modo de depuración cuando se conecta el usb entonces si ustedes quieren activarlo al conectar el puerto usb solamente le dan a este interruptor les va a aparecer un recuadro como éste y el recuadro lo que les va a indicar es que la depuración usb está como tal optimizada para actividades de programación que permiten copiar datos entre el computador y el teléfono móvil para instalar aplicaciones sin recibir notificaciones y para leer datos de registro ok por eso es que cuando se va a hacer un ruteo se utiliza el modo de depuración vale así pues mis amigos de esta manera ustedes activan este modo tan importante luego lo que tienen que hacer es sencillamente conectar el cable usb a el puerto de carga del teléfono móvil va a aparecer un pequeño menú y van a seleccionar modo depuración y listo ok bien apóyennos con un like suscríbanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones bye bye